¿Te interesa escuchar experiencias de brujería basadas en hechos reales? Pues has llegado al lugar indicado. La siguiente historia compartida por una suscriptora relata cómo su familia fue atacada con brujería y que jamás se imaginaron que el enemigo era alguien que… Bueno, mejor te invito a escuchar el relato para que juntos vivamos con el miedo. Nunca pensé que llegaría el día en que tomaría una decisión tan desesperada. Esta historia horrible donde fuimos atacados con brujería negra nos sucedió en el año 2002. Somos originarios del estado de Puebla. En aquel entonces tenía dos hijas pequeñas y mi marido era militar activo. Así que como comprenderás, estábamos mucho tiempo solas en casa debido a su profesión. Mi hija Jimena, de 12 años, había desarrollado una extraña enfermedad en la piel. La llevamos a varios médicos e incluso especialistas, y ninguno daba un resultado concreto de los males de mi hija. Uno que fue hasta cierto punto más acertado, dijo que era una alergia al agua y también al sol. Una combinación muy extraña e increíble, porque no habían muchas personas en el mundo que padecieran aquellas al mismo tiempo. Le dio varios medicamentos tanto tomados como aplicados en la piel. A pesar de que teníamos el dinero medido, pedí un préstamo a una amiga con tal de que mi hija mejorara. Sin embargo, ella seguía igual. Yo la miraba cada día más débil. Cuando la ayudaba a searse para que el contacto con el agua sea más rápido, veía como su piel se enrojecía rápidamente y le salían ronchas, como si fueran quemaduras. Dejó de ir a la escuela porque le era complicado estar al aire libre. ¿Cómo te podrás imaginar? Mi corazón de madre se partía en mil pedazos cada vez que la veía sufriendo. Al paso de un par de meses, Rosa, mi pequeña hija de tan solo siete años, comenzó a mostrar los mismos síntomas que su hermana Jimena. Al principio pensé que podría ser casualidad, algo pasajero, incluso una herencia. Pero al verla rascarse constantemente y notar que su piel se tornaba roja e inflamada, como si hubiera sido quemada, supe que algo no andaba bien. Parecía que algo profundo, siniestro, estaba sucediendo. Corrimos nuevamente al médico y los especialistas repitieron lo mismo. Alergias. Medicinas, cremas, más dinero gastado. Pero mi pequeña seguía igual. Cada baño era una tortura, tanto para ella como para mí. La veía encorvarse de dolor llorando en silencio y sentía que algo dentro de mí se rompía. No lograba comprender cómo mis dos hijas tenían la misma condición extraña, sin antecedentes familiares y sin ninguna explicación lógica. Las noches eran largas. Apenas lograba dormir, ya que el dolor y las molestias de mis hijas no les permitían descansar. Las escuchaba llorar desde sus cuartos. Y no podía evitar pensar que algo más grande estaba detrás de todo eso. No podía explicarlo de otra manera. Las oraciones no parecían ayudar. Y mi fe comenzaba a tambalearse. Fue entonces cuando llamé a mi suegra, una mujer de campo que siempre había tenido contacto con lo espiritual. Me dijo con una seriedad que nunca antes había escuchado en ella. Que eso que estaba pasando no era normal. Que algo oscuro nos estaba atacando. Que eso era brujería. Al principio no quise creerle. Me aferraba a la idea de que debía de haber alguna explicación médica, algo tangible. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que lo que estábamos enfrentando no era natural. Mi suegra insistió en que debíamos de ir al pueblo para que nos llevara con una señora muy conocida. Una curandera con años de experiencia. Que incluso había sanado a mi esposo cuando era niño. Le expliqué que mi marido estaba en una comisión militar y que no sabía cuándo regresaría. Que no podía dejar la casa así como así. Mi suegra con una firmeza que me sorprendió me dijo que dejara todo bien cerrado y que me fuera con mis hijas. Que ella se encargaba de que la curandera nos recibiera. En ese momento sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que no podía seguir esperando a que las cosas científicas funcionaran. El estado de mis hijas se empeoraba cada día y realmente no tenía más opciones. Esa misma noche tras organizar todo lo necesario, cerré la casa y nos fuimos a la estación de autobuses para comprar los boletos e ir al pueblo. Decidimos viajar por la noche para evitar la exposición al sol y al calor, ya que cualquier contacto con la luz empeoraba las condiciones de Jimena y Rosa. Recuerdo cómo me temblaban las manos al estar en el camión. Cada kilómetro me hacía dudar de si estaba tomando la decisión correcta. Sin embargo, la fe en que esta podía ser nuestra última esperanza me mantenía firme. Cuando llegamos, mi suegra nos tenía todo preparado. Una pequeña habitación con camas limpias y un ambiente acogedor. Nos recibió con una calidez que me hizo sentir un pequeño alivio en toda esta angustia. Mi suegra me miró a los ojos y me dijo que mañana temprano nos iríamos con la curandera, que confiara en ella de que todo iba a mejorar. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza daba vueltas pensando en lo que podía suceder al día siguiente. En si esto realmente funcionaría, si mis hijas podrían ser sanadas. Mientras las veía dormir, yo rezaba en silencio. Al día siguiente, muy temprano, mi suegra nos llevó a la casa de la curandera. El ambiente en el pueblo era tranquilo, pero yo sentía un nudo en el estómago, como si algo oscuro nos estuviera acechando en cada esquina. Al llegar, la curandera, que era una mujer anciana, nos recibió sin decir palabra, como si ya supiera por qué estábamos ahí. Primero atendió a Jimena, mi hija mayor, que estaba en el estado más grave. La mujer la examinó cuidadosamente, observando su piel irritada y las ronchas que parecían quemaduras frescas. Sin decir mucho, preparó una infusión con hierbas que tenía guardadas en frascos polvorientos. Le dio a beber a Jimena con delicadeza y luego la limpió con un ramo de hierbas que desprendía un olor amargo. Le pidió que se sentara en la sala y esperara. Posteriormente hizo lo mismo con Rosa, mi pequeña de siete años. Tras limpiarla y darle la infusión, también le envió a la sala junto con su hermana. Finalmente me miró y tomó mis manos, me dijo con una voz grave y pausada, algo que meló hasta los huesos. Me dijo que lo que tenían mis hijas no era una enfermedad, que era brujería negra. Que había un hombre que le guarda odio a mi esposo y él es el responsable de esta brujería. Que este hombre quiere destruir a mi marido y para hacerlo, había decidido borrar a su familia de la faz de la tierra. Primero se llevaría a mis hijas y luego a mí. Mi corazón se aceleró y mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. La curandera continuó diciendo que por alguna razón yo no había manifestado los síntomas, quizá porque era más fuerte o porque la brujería aún todavía no me había alcanzado. Pero me aseguraba que si no hubiera ido, en poco tiempo también, yo hubiera caído. La magia negra siempre ataca primero a los más débiles. La mujer se apartó un poco y continuó revelando más detalles. Me explicó que todo esto había sido provocado por el pasado de mi esposo, quien, sin contármelo, había hecho enemigos debido a su trabajo. Aunque no hablaba de aquello, mi marido estuvo involucrado en una situación delicada durante una misión. Al parecer las personas afectadas por esa operación descubrieron quién era y con el afán de hacerle sufrir, buscaron la manera más cruel de vengarse, atacar a lo que él más amaba, su familia. Mi mente intentaba asimilar lo que me decía, pero cada palabra era más aterradora que la anterior. Esta brujería continuó diciendo a la curandera. No solo buscaba enfermarnos, buscaba nuestra destrucción completa. Quiere que desaparezcamos del mundo, que mi esposo viva una agonía sin fin por haber perdido a lo que más quiere. De pronto todo hacía sentido. La rapidez con que las niñas se habían enfermado, los síntomas que ningún médico podía explicar a ciencia cierta. Y como todo parecía ir de mal en peor, sabía que había algo más allá de lo físico, algo que ni la ciencia ni las medicinas podían curar. Era oscuro, siniestro, y ahora tenía un nombre. Brujería. La curandera me dijo que tendríamos que hacer un ritual para romper el mal que nos había alcanzado. Que tendría que ser fuerte, porque lo que venía no iba a ser fácil. Pero si quería salvar a mis hijas y a mí misma, no tenía otra opción. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Sabía que lo que estaba por enfrentar no sería sencillo. Pero por mis hijas, por su vida y su futuro, estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Con un nudo en la garganta le dije que sí. Entonces la curandera comenzó a preparar todo lo necesario para lo que sería una lucha entre la vida y la muerte. Antes de continuar contándote la parte más espeluznante de mi relato, te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal. Con tu patrocinio, apoyas a la creación de contenido original y disfrutarías de beneficios exclusivos. Sin más, continuemos con la historia. Dos días más tarde, mi marido me llamó a la casa de su madre. Yo le había dejado una nota antes de salir para que supiera dónde estábamos y llegaba antes que yo a casa. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, su voz se llenó de incredulidad y preocupación. Al principio no entendía del todo lo que le estaba diciendo, pero al escuchar la palabra brujería, un silencio profundo se apoderó de la conversación. Al final pidió unos días de permiso en su trabajo y me dijo que vendría lo antes posible. Cuando llegó al pueblo, lo llevé directamente con la curandera. Aunque mi esposo no creía en esas cosas, después de ver a nuestras hijas sufrir, su escepticismo se había transformado en desesperación. La curandera lo recibió de inmediato y le realizó varias limpias. Cada una parecía desgastarlo un poco más, como si la energía negativa que lo rodeaba fuera mucho mayor de lo que él mismo podía imaginar. La curandera le advirtió lo peligrosa que era su situación, diciéndole que por su trabajo, inevitablemente se hacían enemigos, que tenía que ser más cuidadoso. Y no era únicamente por la profesión que ejercía, sino porque hay fuerzas oscuras que pueden seguirlo, y a veces ni siquiera lo sabría hasta que ya es demasiado tarde. Le entregó un amuleto que había preparado específicamente para protegerlo, y le enseñó unas oraciones que debía de aprenderse de memoria. Esas palabras lo mantendrían a salvo si la recitaba con fe. Mientras tanto, yo seguía llevando diariamente a nuestras hijas con la curandera por una semana. Cada día ella realizaba limpias más intensas y preparaba infusiones especiales para curarlas. Poco a poco comencé a notar una leve mejoría. Las quemaduras de su piel comenzaron a desaparecer lentamente, y aunque seguían mis hijas débiles, había algo en sus ojos que me hacía pensar que tal vez estábamos cerca de una solución. Fue entonces cuando la curandera me dijo lo que tanto temía escuchar, que ya no había más remedio, que había hecho todo lo posible, pero el daño seguía presente. Que la única manera de que mis hijas se curaran por completo era devolver el mal a quien lo había enviado. Que era un ritual fuerte, pero necesario. Que si no lo hacíamos, ellas no iban a sanar. Me quedé helada por la impresión. Nunca había pensado en la idea de devolver el daño. Pero la desesperación y ansias por ver a mis hijas bien de nuevo me superaba. La curandera me miró directo a los ojos y me dijo que realmente no había otra manera. Que no se trataba de venganza. Que era la única forma de romper ese ciclo. Si no lo hacíamos, el mal seguiría acechándolas. Pero que ella necesitaba mi permiso. Con el corazón pesado y la voz temblorosa, le di mi consentimiento. Le dije que hiciera lo que sea necesario. Que por mis hijas estaba dispuesta a todo. Sabía que lo que estaba aceptando no era fácil. Pero en ese momento la idea de devolver el daño a quien nos había hecho tanto mal, se sentía casi como justicia. La curandera comenzó a preparar todo para los rituales que tendría que llevar a cabo. Sabía que lo que vendría sería oscuro, pero en el fondo me reconfortaba pensar que al fin este tormento terminaría. Ese mismo día, tras darle mi autorización, la mujer comenzó con los rituales de devolución. Me dijo que con eso el mal que nos había enviado regresaría a su origen y que finalmente veríamos resultados más rápidos. El domingo después de una semana en el pueblo, decidimos regresar a casa. Al llegar, noté algo extraño desde el momento que nos paramos en frente de la puerta. En la entrada había una bolsa negra, mal amarrada y cubierta de polvo. Al acercarnos más, un hedor terrible comenzó a salir de ella, tan fuerte que sentí náuseas. Mi instinto fue no tocarla. Algo en mi interior me advertía que no debía de hacerlo. Le dimos la vuelta a la bolsa y entramos directamente a nuestro hogar. Al abrir la puerta, el ambiente adentro era asfixiante. El aire estaba cargado, pesado, como si hubiera algo oscuro instalado en cada rincón. Lo primero que vi fueron gusanos blancos arrastrándose por el suelo, formando una línea espeluznante que llevaba hacia la sala. Las moscas volaban por todas partes y una pestilencia insoportable llenaba el ambiente. Mis hijas agotadas por el viaje fueron directo a su cuarto, deseando descansar un poco. Antes de acostarse decidí cambiar las sábanas, ya que el olor en toda la casa me tenía intranquila. Fue en ese momento cuando lo vi. Las sábanas rosas de mis hijas estaban manchadas con una sustancia oscura, como si alguien hubiera derramado café viejo sobre ellas. Al acercarme más, era peor que todo lo que habíamos percibido hasta ese momento. Un hedor rancio, putrefacto, que no podía explicar de dónde venía, ni cómo había llegado hasta ahí. La piel se me erizó al instante. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero algo dentro de mí gritaba que esto no era casualidad. Esa misma noche mi esposo llegó a casa. Me dijo que había estado en el cuartel unos días. Lo que explicaba su ausencia y del por qué no había visto nada de lo que yo le estaba contando. Pero algo en su tono me hizo sentir que él también estaba desconcertado. Me miraba con una mezcla de incredulidad y preocupación mientras le contaba lo sucedido. Cuando estábamos platicando, algo en interior comenzó a inquietarse más y una pequeña voz dentro de mí me decía que el mal que nos estaba acechando no venía solamente de una redada pasada, como había sugerido la curandera. Algo me decía que el peligro estaba mucho más cerca de lo que creíamos. Le dije a mi esposo de repente, casi sin pensarlo, que alguien de su trabajo era el responsable. Mi marido me miró sorprendido, pero no me detuve y seguí diciendo que pensaba que cómo era posible que supieran que no estaríamos en casa durante varios días, cómo pudieron entrar sin forzar nada, que no era coincidencia. Esa persona sabía nuestros movimientos porque nos estaba observando. Mi esposo frunció el ceño, no quería aceptar lo que le estaba sugiriendo, pero yo sentía en mi interior que era la única explicación lógica. Si el maleficio venía de alguien que estaba cerca de él, tendría acceso a nuestra casa. Como si hubiera tenido las llaves para entrar, y cómo sabía perfectamente cuando no estaríamos en casa para dejarnos su asquerosa advertencia. Mi marido se quedó en silencio y su rostro mostraba incredulidad y preocupación. Sabía que lo que le estaba sugiriendo era difícil de aceptar, pero en mi interior sentía con una certeza absoluta que lo que estábamos enfrentando no era una simple coincidencia o venganza de una redada. Entonces le dije que había algo más, que había algo que no le había contado. Le relaté lo que sucedió en los últimos días de nuestro viaje al pueblo. De los rituales que la curandera había realizado, le conté cómo ella me había advertido que al devolver el daño, veríamos las consecuencias en quien nos había mandado el maleficio. Si mi intuición era correcta, si realmente alguien cercano a él estaba detrás de todo eso, esa persona o alguien de su entorno comenzaría a mostrar síntomas, tal como les había pasado a nuestras hijas. Mi esposo finalmente, con un suspiro pesado, decidió no discutir más. Sabía que no tenía respuestas claras y después de todo lo que estábamos viviendo, no podíamos descartar ninguna posibilidad. Pasaron un par de semanas cuando empezaron a llegar rumores. Al principio solo eran murmullos, comentarios entre las esposas de los oficiales, intercambiados en conversaciones aparentemente inofensivas. Una mañana mientras estaba en el mercado, escuché algo que me dejó paralizada. Dos mujeres, esposas de oficiales del cuartel, hablaban entre ellas en voz baja. Decían que el hijo de la esposa de un mayor había caído gravemente enfermo, que tenía ronchas por todo el cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Lo habían llevado de urgencia al médico, pensando que era varicela o alguna enfermedad similar. Pero los especialistas no lograban encontrar una explicación para sus males. Después de varias pruebas, lo único que pudieron determinar fue que el niño padecía una extraña alergia que lo estaba consumiendo rápidamente. Dijeron que tendrían que mantenerlo bajo observación porque su estado no mejoraba. Mi intuición se había confirmado. El mal estaba regresando y la persona que nos había atacado comenzaba a pagar las consecuencias. Sabía que no podía ser casualidad que justo el hijo de un oficial, alguien con acceso directo a mi esposo, estuviera sufriendo de una manera tan similar a lo que habían padecido mis hijas. Cuando le conté a mi marido lo que había escuchado, su rostro se endureció. No dijo nada, pero pude ver en sus ojos que también comenzaba a creer que todo lo que habíamos vivido no era una simple coincidencia. Entonces le pregunté con un nudo en la garganta si había tenido algún conflicto reciente con el mayor cuya familia ahora enfrentaba aquella enfermedad tan extraña. Mi marido me dijo que sí. Me contó que durante una comisión hubo un altercado, un malentendido que terminó dejando al mayor en una situación humillante frente a otros oficiales. Mi esposo no había sido el responsable directo, pero la tensión entre ellos había sido evidente desde entonces. Sin embargo, no podía creer que algo tan aparentemente insignificante pudiera haber llevado a una acción tan terrible. Con el paso de las semanas, mi esposo comenzó a observar más de cerca las actitudes de quienes lo rodeaban en el trabajo. Los rumores sobre la enfermedad del hijo del mayor seguían circulando, y el ambiente en el cuartel se sentía extraño, tenso, como si todos supieran algo, pero nadie se atrevía a hablarlo en voz alta. Pasaron dos meses más antes de que finalmente se diera la noticia. El mayor y su familia serían trasladados a otra ciudad. No dieron detalles del motivo, pero la enfermedad del niño fue la excusa perfecta para solicitar un cambio. Al escuchar la noticia no pude evitar sentir una mezcla de alivio y una especie de inquietante satisfacción. Sabía que el mal ya no estaría cerca de nosotros, pero tampoco podía ignorar la sombra de lo que había ocurrido. Con su partida, curiosamente las cosas empezaron a mejorar. El ambiente en el trabajo de mi esposo se volvió más ligero, menos pesado. Incluso en casa sentíamos que el ambiente mejoró. Mis hijas continuaron recobrando su salud, y aunque no se recuperaron de la noche a la mañana, ya no habían rastro de nuevas ronchas, ni de la debilidad que antes las consumía. Aún así, nunca dejamos de protegernos. Mi esposo seguía llevando el amuleto que la curandera le había dado, y yo en secreto recitaba diariamente las oraciones que ella me había enseñado, asegurándome de que el mal nunca volviera a tocarnos. Aunque la pesadilla parecía estar quedando atrás, sabía que habíamos aprendido una lección amarga. El peligro no siempre viene de donde uno lo espera. A veces las personas más cercanas, aquellas con quienes compartimos espacios cotidianos, pueden albergar la oscuridad más profunda. Y lo que parecía un simple malentendido, para algunos puede ser razón suficiente para desatar una cadena de sufrimiento que pocos podríamos entender. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. Y tú, ¿vives con el miedo?